¿Sabías que la córnea es un tejido que puede ser transplantado? Una de las razones para reemplazar algún órgano o tejido es porque su funcionamiento se ha deteriorado. En México existen centros y asociaciones que intervienen para las donaciones y trasplantes de órganos. Hoy en Sanamente aprenderemos algunos aspectos importantes sobre la donación y trasplante de córnea. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto la podremos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Gracias por acompañarnos. El día de hoy, aquí en Sanamente, hablamos sobre la donación de órganos y tejidos. Y por eso, para este tema hemos invitado a la licenciada Ada Ruiz. Ella va a tocar este tema con nosotros. Ella trabaja como enfermera en el Instituto de la Visión y es responsable del área de donación de órganos, especialmente del tejido que es la córnea. Así que le damos la bienvenida a Ada. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Y vamos a hablar de este tema muy interesante que es sobre la donación de órganos y tejidos. Y queremos saber, ¿qué órganos se pueden donar? Muy buena pregunta. Depende, se puede donar órganos y tejidos, pero depende si un paciente, una persona muere por muerte encefálica o por muerte natural. Si muere por muerte encefálica, se puede donar corazón. El corazón puede vivir perfectamente en otra persona y bombear la sangre y darle vida. Se puede donar pulmón, dos pulmones. Cuando muere por muerte encefálica, ayudaría a dos personas o a una persona si es un trasplante bipulmonar. También hígado. El hígado es el laboratorio en nuestro cuerpo, que tiene excelentes funciones vitales también, como el páncreas, que mantiene el nivel de azúcar, que nos ayuda en la digestión. Y los riñones. Pacientes diabéticos a veces llega un punto que algunos necesitan un trasplante renal o por otras causas y cumple funciones importantes como mantener nuestra presión arterial, filtra y desecha lo que el cuerpo no necesita. Nos da vitamina D para huesos, para los dientes. Entonces, en cuanto a órganos, esto es lo que se puede donar. Intestino también. Y necesita, o sea, la persona que va a donar está en muerte encefálica. O sea, ya no su parte mental y de razonamiento ya no está, ya no se conecta con el medio, pero los órganos siguen funcionando o se los mantiene funcionando. Sí, gracias al equipo y a la ciencia que ha evolucionado tanto. Puede funcionar, se siguen perfundiendo los órganos y eso los mantiene vida, con vida no por mucho tiempo, pero sí es suficiente para que se pueda tomar la decisión familiar de hacer una donación y darle vida, porque es algo maravilloso. Poderle dar vida a más de ocho personas. Y eso depende tanto de la persona que ha decidido donar y depende, me dijiste, de los familiares. Sí, depende de la familia, porque cuando nosotros hacemos la decisión de donar, que es algo altruista, es una decisión que la tomamos por amor, por generosidad. En el momento que hacemos, ya sea la decisión expresa, verbal con la familia, o por escrito, ya sea con una tarjeta de donación, o puede ser cuando uno va a sacar su licencia. Entonces ahí te preguntan, ¿te gustaría donar? Quiero donar. Entonces ahí tomas tú tu decisión de donar, le dices que sí y lo ponen ahí en la licencia. También hay un documento oficial en el Senatra donde se llena y personas que son peritas en el área te autorizan. Y ya tú tienes un documento donde tú eres un donador, pero es importantísimo hablarlo con la familia, porque en el momento de la muerte la que toma la familia y la que llena los consentimientos, informados son la familia. Son los familiares. Ok. ¿Y qué cosas o qué partes de mi cuerpo puedo donar estando vivo? Pues la sangre. Hay diferentes programas donde nosotros podemos donar sangre. La sangre salva vidas. También médula ósea. Y que no lo mencionamos ahorita, pero cuando hay muerte natural, se pueden donar tejidos. Ok. Por ejemplo, las córneas es algo maravilloso. Una paciente, una persona puede volver a ver si le colocamos una córnea. Por recibir una córnea de otra persona. Sí, al recibir una córnea como la córnea se va haciendo opaca. No permite la visión por la opacidad. Al cambiar esa córnea dañada por una córnea transparente, el paciente vuelve a ver. Y es muy bonito porque la reacción del paciente, generalmente ellos expresan mucho agradecimiento. Y no solo los pacientes de trasplante de córnea, todos los pacientes trasplantados. La familia que dona es muy bendecida porque ellos cada día, cada amanecer, agradecen a Dios por ese tejido, por ese órgano que les da la oportunidad de tener una vida de calidad. Interesante. Ahora, ¿cómo funcionan estas asociaciones para donación de órganos? Porque a lo mejor alguien dice, pues no quiero marcarle ahí que quiero ser donador porque en cuanto me vean muerto en un accidente me van a sacar inmediatamente todos los órganos. Eso no es así, ¿verdad? Éticamente los médicos tienen ellos, cuando ellos terminan, su función como médicos, como especialistas, es salvar vidas. Y por eso existe el programa de trasplantes, porque se salva vidas. Ellos hacen todo lo posible y lo imposible para salvar una vida, pero cuando ya no se puede, por un accidente, por una hemorragia cerebrovascular, cuando todo lo posible ya no es posible médicamente, entonces se diagnostica muerte cerebral. Entonces eso no afecta. Ok. Inclusive pacientes que requieren de apoyo, hay asociaciones no gubernamentales, que son asociaciones altruistas, que dan apoyo al paciente, tanto social como en educación, como en educación para la difusión de la cultura de donación económicamente. Les dan apoyo, les pagan sus trasplantes, les ayudan para que ellos se integren otra vez socialmente, y esas asociaciones son fundacionales. Carlos Slim, Caritas, que apoya mucho a los pacientes. Hay otra que se llama Donar, que es una asociación en trasplantes AC, que apoya y tiene grupos de pacientes trasplantados de hígado, de pulmón. Lo reúnen, son amigos, y entre ellos, pues, los pacientes, por ejemplo, de corazón conocemos pacientes de 10 años trasplantados, de hígado, 20 años, 10 años de pulmón, que tienen calidad de vida. Y es muy bonito. El Senatra está sumamente agradecido por esas asociaciones que hacen posible los trasplantes, aparte del Seguro Social, del Issste, de todos esos hospitales que apoyan a los pacientes sin ningún costo. Excelente. Interesante todo esto, licenciada, sobre la donación y cómo funciona. Y el tiempo nos gana, y te agradezco mucho por estar con nosotros y poder tocar este tema tan sensible, pero tan, como dices, que llama el altruismo a las personas. Sí, así es. Gracias, gracias, licenciada. Y cualquier duda que tengas con respecto a este tema, te invitamos a que envíes tus preguntas. Escríbenos a las redes sociales, llámanos por teléfono y vamos a responder a tus dudas. Quédate aquí con nosotros en Sanamente porque continuamos. Cada año se hace homenaje a quienes han donado y han sido parte del restablecimiento de la salud de otra persona. Lamentablemente, en algunos países, principalmente en América Latina, estas acciones son pocas y no han ido en aumento en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud, todos los años, hace un llamado a todos los países del mundo para unificarse en desmentir mitos sobre el riesgo de las personas que donan, pues se ha comprobado clínicamente que la persona que es donante no presenta dificultades en su vida cotidiana después. Es importante informarse en los requerimientos para ser candidato a donación, afiliarse a una asociación y ser cuidadosos como familiares del donante, de que los procesos se hagan de acuerdo a las normativas legales de cada país. ¡Qué bueno que sigues con nosotros! Bienvenido a esta entrevista en la cual seguimos hablando sobre trasplante de órganos y tejidos. ¿Sabías que uno de los tejidos que podemos trasplantar está en el ojo? Y es la córnea. Para esto hemos invitado a la doctora Daisy Juárez. Ella nos va a hablar sobre esta técnica quirúrgica, en qué pacientes está indicado y cuáles son los cuidados que debe tener. Doctora Juárez, bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las indicaciones para que un paciente reciba trasplante de córnea o requiera de un trasplante de córnea? ¿Qué pacientes son los que la necesitan? Bueno, para nuestros amigos invitados, primero vamos a determinar qué es la córnea. Ok, muy bien. A veces siempre hay confusión que si es la córnea o la retina. Aquí tengo un modelo esquemático del ojo. La córnea es esta estructura, es una estructura transparente que funciona como un lente a nuestro ojo. Este lente cubre lo que es el iris y la parte anterior del ojo y realmente esto es lo que se trasplanta. Ok. Ok. ¿En qué pacientes está indicado? Sí. Hay algunas patologías que afectan este lente que puede ser, por ejemplo, alguna cicatriz en la córnea, ¿sí? A alguien que haya recibido algún trauma o tuvo alguna infección, alguna úlcera que infectó este, este, esta estructura y causó una cicatriz, lo que ya no nos permite ver porque, este, crea una mancha, podemos decir. Eso tiene que estar siempre transparente. Siempre transparente. Y debe mantener una forma, ¿no? Exactamente. Si vemos, es como una, este, media esfera, ¿sí? Hay una patología también que se llama queratocono, donde esta forma no existe, sino que hay una degeneración, esa degeneración es progresiva y hay deformidad de la córnea. Ese es otro caso también para trasplante, el queratocono. Y, este, otra de las, este, de los grupos grandes de patologías que requieren trasplante son cuando hay unas degeneraciones, ¿sí? En esta estructura. ¿Qué cosa ocurre en personas a veces ya mayores? Este, hay alguna degeneración dentro de las capas de la córnea que tienden a opacarla. ¿Por envejecimiento, diríamos así? Eh, generalmente viene con la herencia, sí. Ah, ok. Pero se presenta en edades ya adultas, sí, edades ya avanzadas, eh, cincuenta, sí, cincuenta y cinco, sesenta años, podemos decir. Este, entonces, básicamente esos son los tres grupos más grandes y todas las patologías o diagnósticos los podemos, este, poner en esos tres grupos cicatrices, el queratocono y degeneraciones, este, de, de la córnea, ¿no? Y, y se trasplanta toda la córnea, parte de la córnea, ¿en qué partes son? Existe el trasplante que se hace de la córnea completa, de todas las capas, ¿sí? La córnea tiene cinco capas, ¿sí? Y existe lo que llamamos el trasplante completo, que es una queratoplastía penetrante, donde se, este, trasplantan las cinco capas. Ok. Pero, este, también hay trasplantes de acuerdo a, este, a las capas afectadas, ¿sí? Comprometidas. Por ejemplo, si hay un, es una cicatriz que solo afecta la parte de adelante de la córnea, o las primeras dos o tres capas de la córnea, pues, se hace un trasplante lamelar anterior, donde solamente se trasplantan las partes de adelante de la córnea. Ok. En, este, casos de, de generaciones de las capas posteriores, también existe, este, trasplantes solamente de la primera capa posterior, podemos decir, o primera y segunda capa, este, posterior, que ya son, este, trasplantes ya, este, lamelares profundos, ¿no? Básicamente, esos, esos tres grupos, podemos decir, este, existen. Cada uno se aplica a la patología del paciente y las necesidades. Ok. Y una vez que la persona recibe el, el trasplante de córnea, ¿qué cuidados debe tener? La recuperación o el tiempo de, de cuidado del paciente es variable, de acuerdo al, al tipo de, de, este, de trasplante que haya recibido. La córnea tiene algo que es bien importante, que no tiene ningún otro órgano trasplantado, ¿sí? La córnea es avascular. ¿Qué quiere decir que es avascular? Que no le llegan vasos sanguíneos. Ok. Entonces, esto permite de que sea uno de los órganos que más fácil se puede trasplantar si, este, tenemos el tejido. Ajá. No hay que hacer tanto pruebas de compatibilidad ni, 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 ni tanto, ¿no? No recibe sangre. No recibe sangre, sí. Pero por lo mismo que no recibe sangre, que tiene ese privilegio, le llamamos nosotros privilegio inmunológico, que no necesita ser, este, exactamente compatible. Compatible. Existen los, los rechazos y los cuidados deben de, 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 de hacerse, ¿no? Este, correctamente, ¿sí? Ah, hay más porcentaje de rechazo en aquellos pacientes que reciben el, este, trasplante completo. Completo. Sí, de todas las capas. Sin embargo, este, si solamente son ciertas capas, sobre todo en los anteriores o solo en los posteriores, el riesgo de rechazo se ha visto que está muy, muy disminuido en este tipo de pacientes. Ok. ¿Por qué? Porque ayuda, no son todas las, las capas. Como te dije, el tiempo de recuperación varía de acuerdo a qué tipo de, este, de trasplante reciba. El que más tiempo se tiene que cuidar es el que recibe el trasplante completo. Completo. Porque prácticamente, pues, es una herida completa. El ojo queda abierto completamente durante el procedimiento quirúrgico. Y sí puede llevar más o menos unos 12 a 18 meses en tener una recuperación, podemos decir, de un 80 a un 100%. Ok. O siempre les decimos, bueno, recuperas tu mejor visión a partir del octavo mes en adelante, ¿no? Ok. Este, por lo regular, en ese tipo de trasplante se ponen suturas y las suturas se empiezan a retirar a partir del sexto mes. Ok. No antes, a partir del sexto mes y de ahí empieza un, este, podemos decir, un proceso de rehabilitación para el paciente que puede llevarnos hasta los 12 meses o los 18 meses después de la cirugía. Ok, muy bien. Doctora Juárez, muy interesante todo lo que hemos visto ahora con respecto a este órgano tan importante para la persona. Y te agradezco mucho por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias por invitarme y espero que esta información haya sido útil. Gracias, seguro que sí, pero también, ¿tienes dudas? Escríbenos en las redes sociales, llámanos por teléfono y estaremos atentos a responder a tus preguntas. Y no te vayas, que continuamos aquí en Sanamente. El Instituto de la Visión IBS del Hospital La Carlota es uno de los centros donde el personal oftalmológico está capacitado para realizar trasplantes de córnea. El IBS está afiliado al Centro Coordinador de Transplantes de la Secretaría Estatal de Salud. Esta regula la distribución y asegura el uso adecuado de los órganos y tejidos donados. ¿Qué debo hacer para ser un donante de órganos? Lo más importante es notificar a tus familiares de esta decisión. También expresarlo a través de una tarjeta de donador con firma y dos testigos. ¿Dónde puedo conseguir una tarjeta de donación de órganos? En cualquier entidad que esté afiliado al Centro de Transplantes de Órganos y Tejidos. Recuerda que tú puedes ser una esperanza de vida para otros, porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Todos podemos ser candidatos a donar. Normalmente, este tipo de procedimiento se realiza cuando una persona ha fallecido de causas que no afecten a los órganos y los tejidos. Tome en cuenta que es importante gestionar y comunicarles a tus familiares el deseo de contribuir a la donación de órganos. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que hemos presentado. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente.hlc.um.edu.mx Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.